Hola, bienvenidas otra vez. Y bueno, ahora sí, damos paso a nuestra primera sesión, que es un panel que titulamos La equidad como bandera de la diversidad e inclusión. Ahorita vamos a ver por qué. Estoy súper contenta porque tengo conmigo a tres mujeres dignas representantes de la comunidad LGPTQ en la industria de tecnologías e información. Estoy súper contenta, orgullosa. Que puedan estar aquí y que nos puedan compartir. Conozco, las conozco, a Diana no la conozco en persona, pero conozco a Monse y a Caro y sigo la trayectoria de las tres. Y la verdad, estoy súper contenta. Y además también creo que todas en algún momento han colaborado en Software Guru. Y bueno, más que colaborar en Software Guru, es colaborar con esta comunidad, que la verdad somos afortunadas de estar en Tecnologías de Información. Y bueno, este panel, como les decía, lo titulamos así porque les vamos a platicar un poco cómo desde el punto de la diversidad, la equidad, sobre todo laboral, o de ingresos, es muy importante, ¿no? La equidad y los beneficios y las oportunidades que nos puedan brindar a las distintas audiencias. Y bueno, ahora sí les presento rápidamente, pero voy a dejar que cada uno se presente. Entonces, nada más les voy a decir que está con nosotros Caro Maldonado. Caro Van Maldonado. ¿Cómo estás, Caro? Hola, muy buenos días. Gracias, gracias por la invitación. No sé cómo introducirme. Como developer, pero también como sysadmin, pero también haciendo arquitectura de software y trabajando en Web3, un poquito de todo. Entonces, bueno, muchas gracias por la invitación y esperamos poder aportar un poquito a el panel que hoy estamos compartiendo. Caro tiene también como muchos perfiles y es gamer y tiene muchas cosas, pero bueno, pasa el rato nos va a platicar todo lo que hace. Y está con nosotros también Monse Morató. ¿Cómo estás, Monse? Pues yo soy Monse Morató, soy diseñadora de producto digital y pues me gusta decir que a lo que me dedico es a tratar de salvar al mundo en un barquito de papel mientras llueve a través del diseño y es lo que vengo haciendo desde ya un ratito de tiempo. Y finalmente, pero no menos importante, está con nosotros Dianita Martínez. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mucho gusto. Para mí es un placer estar aquí. La verdad, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues yo soy Fullstack Developer en teoría, aunque en realidad justamente ya ando haciendo más cosas, ¿verdad? Haciéndole cositas a internet de las cosas, un poquito de robótica, etcétera. Entonces, pues trabajando un poquito también ya en el área como de management, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un gusto, por si no lo saben, y aquí es que necesito hacer la publicidad de mi patrocinador, que en este caso es Platzi, una escuela de educación online. Trabajo ahí y hago varios cursos. Tengo cursos de programación, de programación de electrónica, programación web, etcétera. Gracias, Diana. Oye, bueno, también espero que en otra sesión, que sea más técnica, nos puedan compartir todo lo que hacen y un poco de experiencia técnica. Nos ayudaría también muchísimo. Pero bueno, este panel, les voy a platicar un poco. Intentamos iniciar discutiendo un poco desde el punto de vista, obviamente, de diversidad y los retos que han tenido ustedes específicos en el área de tecnología, ¿no? Este, y bueno, a lo mejor no nos pueden compartir todos sus retos, porque supongo que son muchísimos, pero a lo mejor no sé, este, ¿por qué tema quieren empezar? ¿Quién quiere empezar? A ver, más fácil. Ok. Hablar de los retos en la industria de tecnología, hablando de México y casi con certeza, porque conozco un poco el background que existe en América Latina, yo creo que el primer reto es, sé que suena súper raro en un espacio donde hablamos tecnología, es cumplir con lo que firmamos. Y es bien extraño lo que estoy diciendo, lo que traigo a la mesa, porque todos los contratos son los mejores del mundo. Todos hablan de inclusión, todos hablan de respeto, todos hablan de equidad y de igualdad. Y a la hora de la implementación no se da. Bueno, desgraciadamente los espacios son en el mejor de los casos pasivos y en el peor de los casos agresivos ante las situaciones que presentamos en el día a día. Y no me gusta hablar de estos temas en una postura como de victimizarse, pero es real. Tienen, lo cuenta por ahí una amiga, tienen el chat del trabajo, pero tienen el chat por allá donde excluyen a la gente de la comunidad LGBT. El mantener como la inclusión dentro de los equipos de trabajo es un tema difícil y que se vuelve cancino porque muchas veces me tocó, en la última empresa grande donde estuve, la respuesta que me dio alguien fue, es que si no se quejan, no podemos trabajar en pro de la igualdad, en pro de la inclusión, o en pro del respeto a las personas de la diversidad. Entonces es un tema que yo sé que para abrir es bien complejo, pero no tengo duda de que es uno de los pasos que tendríamos que dar como equipos laborales para poder permitir el ingreso, el acceso a núcleos. No voy a hablar más allá de lo laboral, pero sí de respeto y de inclusión a las personas como personas. No sé, Monce, Diana, ¿quieren comentar algo ahí? Pues yo ya iba a comentar, pero ustedes primero. Mira, es que con respecto a lo que dice Carlos, eso sí es cierto. Hay muchísimos contratos laborales y empresas que se venden como súper inclusivas, súper abrazan la bandera e incluso se montan a la feria del desfile durante el momento del Pride. Pero ya que estás viviendo dentro de la organización, resulta que las cosas pasan como que más tras bambalinas, como que no es tan real la inclusión. ¿Y en qué lo vemos a veces? Lo vemos en, oye, ¿qué pasa con tu vida diaria? Ligado a estos problemas que decía Caro, yo tengo un problema más claro. Yo me identifico como mujer cisgénero, pero me identifico también como bisexual. Y al tener una familia dentro del estado, espectro tradicional de la familia donde hay papá, mamá, niños, pues muchas veces a las cosas a las que también me enfrento es a la discriminación invisible de tú no puedes participar en un panel de diversidad porque tú vives una vida heterosexual. Y es como haber queridos amigos, no porque yo viva en una relación con una pareja masculina significa que sigo negando que tengo una preferencia bisexual o que me hayan dejado de gustar las mujeres, por ejemplo. Entonces de repente visiones que podrían formar parte de los paneles de diversidad dentro de las empresas también se pierden. Sí, yo creo que en ese punto lo más importante creo no es tanto lo que diga el papel, el contrato, los reglamentos, etcétera, sino realmente la cultura detrás de una empresa. Creo que es lo que hace la gran diferencia en mi experiencia personal. He tenido pues esa oportunidad de trabajar en lugares pues que realmente desde la cultura sin necesidad de que les digan qué hacer, cómo hacerlo, cómo tratarse con respeto, lo hacen. Y todas tienen el mismo patrón de que es porque la empresa desde su fundación incluso o desde su dirección tiene pues una estructura muy influyente desde sus raíces. Es decir, tienen una cantidad de gente diversa bastante alta, lo que permite también que no haya también eso de aislar demasiado a las personas diversas. Tienen una cuestión también cultural de respeto en general en el que desde un inicio si hay problemas relacionados con todo esto de discriminación, sea hard o soft, de todos modos tienen pues esta conciencia desde la parte más cultural de cómo manejarlo. Y tratan de educarse al respecto, tratan de generar estos espacios de confianza para realizar una denuncia, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues se ve en la otra caja de la moneda, en organizaciones a veces más antiguas, más tradicionales, más grandes, cómo se trata de llegar por medio de la parte como de las reglas, de los contratos, de todo esto. Y pues es muy difícil si no cambia realmente a las personas que están involucradas. Realmente mucha gente no cambia su actitud respecto a discriminar a las personas de la diversidad, simplemente la oculta o encuentra nuevas formas de discriminar. Entonces, bueno, lo que estoy escuchando es que en papel está muy bonito, ¿no? O sea, en las reglas de la empresa, cuando te contratan, todo está muy bonito. En presentación, vámonos al desfile, abrazo la bandera, ¿no? O sea, como que todo es, pero realmente en los hechos, pues sí está, o sea, en la experiencia día a día, pues no se sigue. Y obviamente, pues el reto mayor supongo que es, además que en papel, que las personas realmente lo entiendan y que entiendan cuál, por qué, por qué les puede ayudar, por qué les puede beneficiar al final, ¿no? Tener estos, contar con estos equipos diversos, por qué les ayuda tanto a los equipos como a las organizaciones y, bueno, hasta a los profesionistas mismos, les puede ayudar a generar un mejor producto, ¿no? Mejor trabajo. Este, y bueno, oigan, y creo que también el issue viene desde, desde las contrataciones, ¿no? O sea, el problema viene desde, ¿qué me pueden platicar al respecto? Ok, voy a, perdón, voy a volver a tomar la palabra, una disculpa, este, de alguna manera, y justo estaba pensando en, en, en esta realidad, ¿no? Actual, en, al menos yo como una persona trans, abiertamente intersex, yo he tenido periodos de hasta dos años donde las empresas no me contestan y donde de veras tengo que escalar, ir buscando cómo escalar el tema para que regresen y me digan, no tenemos posiciones. En el tema laboral particularmente, el problema que yo veo es la cantidad de filtros que hay en tecnología, que yo no digo que sean malos, pero es, a mayor cantidad de filtros, es mayor probabilidad de que nos encontremos con alguien que, que diga, bajo su sistema de creencias, que prefiere tener una persona cis hetero, en todo el sentido de la palabra, que una persona de la diversidad. En México, de hecho, existe una norma oficial mexicana de la no discriminación, pero tiene un problema, no se puede aplicar, porque cuando una empresa, vamos a suponer que la empresa, el oráculo, está haciendo reclutamiento y dice, ah, yo, yo cumplo con la norma oficial mexicana, vamos a abrir la puerta a diez personas candidatas, van las diez personas y siete de las personas son parte de la diversidad de manera abierta, lo hablan, lo dicen, lo expresan, automáticamente se cierran las puertas. ¿Por qué? Porque RH puede tener algún, algún sistema, alguien de RH puede tener algún sistema de creencias que lo excluya, algún technical lead puede tener algún sistema de creencias que lo excluya, algún manager puede tener algún sistema de creencias que lo excluya, y en ese camino es imposible que las personas sepamos quién fue, qué hace la empresa, dice, estos son mis tres mejores candidatos y tenía tres posiciones, y entonces dejo fuera a las siete personas de la diversidad, y no hay ninguna manera de que alguien pueda decir es que eligieron a alguien por ser cis hetero, o sea, porque se entiende y creo que la mayoría de la gente en tecnología entendemos que se busca o se privilegia al mejor candidato en general, sin embargo, perdón, candidato, candidata, candidate, sin embargo, al momento de querer encontrar una posición dentro de las empresas, sobre todo estas empresas que mencionaban, que son tradicionales y más grandes, quizá más antiguas, la verdad es que no cabes, y no cabes precisamente porque en el mismo proceso no hay manera, y la norma oficial mexicana, aunque tú vayas y te quejes en CONAPRED, o en el caso de Ciudad de México en COPRED, y hagas un proceso, pues ¿qué te va a decir la empresa? Es que no era una persona candidata ideal. Entonces tenemos un serio problema donde las empresas lo que tendrían que tener, aquí hay dos rutas, desgraciadamente, o el cupo laboral famoso, que algunas empresas lo tienen, particularmente hablando de tema de género, hombres y mujeres, no hablamos de personas no binarias, no hablamos de personas a género, simplemente es hombres y mujeres, y muchas veces se busca un número como, con base en la numérica que tenga la empresa, tenemos mil posiciones, pues quizá cuatrocientas tienen que ser necesariamente de un género y el resto de otro. No realmente se está buscando esta inclusión o equidad para generar la inclusión. Ese es como un escenario. Y el otro, que es al que probablemente y desgraciadamente tengamos que llegar, es el cupo por ley. Que la ley diga, por cada cien, quinientos, mil empleados que tengas, pues tienes que abrir la puerta a una persona trans, o a una persona no binaria, o a una persona que no tenga CISPACING. O sea, estamos llegando a puntos muy rudos, porque realmente las empresas te cierran la puerta. Y no importa que tengas trabajo en patentes, o que tengas, o que hayas dirigido para esa misma empresa, un equipo a nivel mundial, pues al final del día, si la empresa simula, o la empresa te manda un mensaje diciéndote, sabes qué es que te puedo recibir, pero no cambies tu nombre legal, o necesito que tengas todos tus documentos desde el kinder hasta la universidad ya ajustados, pues realmente, igual hablando desde la experiencia trans, es muy, muy difícil que puedas tener un espacio laboral. Y estoy hablando, enfocándome solamente en temas de identidad de género y de expresión de género, porque podemos agregar gente que es neurodivergente, gente que tiene alguna, alguna, perdón por la expresión, voy a decir preferencia, pero una preferencia religiosa, o que profesa, bueno, una fe. Entonces, no sabemos. Y el problema, y lo he dicho muchas veces, el problema de la norma oficial mexicana es que no hay manera en que tengamos una forma de demostrar que hay un tema de discriminación, porque aunque tú tengas los skills, incluso si te, si hicieras todo este proceso y te abren la posición, al final del día para la empresa tú estás entrando de una manera que no es un reclutamiento natural y por lo tanto la empresa va a buscar cualquier pretexto de excusa para, para ponerte el pie, por mucho que los contratos y la cultura establezca que deberían de apoyarte o deberían de buscar la forma de ayudarte. Nada más acotarlo y para decirlo puntualmente, en el tema laboral no hay información. Las empresas dicen que ellos no pueden hacer encuestas porque sería discriminatorio, pero hay una frase hermosa en tecnología que la mayoría conocemos, que es lo que no se mide, no se mejora. Y entonces, mientras no tengamos métricas de cuánta gente trans aplica, cuánta gente neurodivergente, cuántas personas de ciertas religiones o etnias, mientras no haya una estadística, no vamos a poder empezar a ponerle remedio a lo que vemos como una necesidad para las diversas poblaciones, quién lo diría, de la diversidad. Y entonces, hasta entonces, vamos a poder tener un poquito de avance pensando en el campo laboral, al menos hablar de inclusión laboral y de contrataciones, que bueno, sin contratación lo demás no existe. Lo demás es simulación y marketing y vamos a marchar, y lo que comentaba Nauri. Perdón, me extendí un poquito, pero no podía dejarlo pasar. Bueno, nada más ahorita, antes de que comenten rápido, que les quiero decir que, y la típica queja, que por cierto, promoviendo el evento, alguien contestó por ahí en una de las redes, es, ¿por qué voy a contratar a alguien nada más por cupo, si no cumple con la capacidad o los requerimientos técnicos que quiero? Pero pues es que ni se dan cuenta, ¿no? Que el problema viene del reclutamiento. O sea, igual hay gente que sí cumple con esos requerimientos allá afuera, y estos líderes ni cuenta se dan. O sea, no es por cupo, ¿no? O sea, es por realmente darle la oportunidad a todos igual. Pero bueno, perdón, síganla. ¿Quién iba a comentar? Monse o Diana. Yo también comentario. Aquí también tenemos un problema que, de lo que señalaba Caro, es, más allá de que no medimos cuánta gente de la diversidad en diferentes ámbitos está postulando para una vacante, el postulante tampoco tiene acceso a una retroalimentación real de su proceso de selección. Y eso también es un problema de reclutamiento, porque tú no puedes saber, o sea, tú como postulante, te dicen, ¿sabes que no te quedaste? Pero no sabes si fue por un nivel técnico, que no cumpliste. No sabes si es por tu expresión de género, por tu preferencia. No sabes, no tienes ninguna idea, porque la única retroalimentación que tú recibes es no quedaste. Y ahí voy a hablar un poquito de mi experiencia. Aparte de ser abiertamente bisexual, también soy abiertamente autista. Y yo he estado en diferentes procesos de contratación, donde entiendo que en el proceso de entrevistas, el mismo derecho que tiene la empresa de preguntar mis antecedentes y preguntarle a mí cómo soy y qué quieren de mí, yo tengo el mismo derecho de preguntarle a la empresa cómo eres, cómo te comportas. Y lo que yo he notado cuando yo entrevisto a la empresa que me quiere contratar y es cuando usualmente me caigo de las entrevistas, es con tres preguntas básicas que yo hago en cada entrevista en la cual me topo. Uno, ¿cuántas mujeres líderes tienes en tu empresa? Y generalmente la respuesta tiende a ser, ¡ay, la gente de RH! ¡Ay, la gente de diseño! ¡Ajá, pero dime en Tech, ¿cuántas mujeres líderes tienes? No, pues, ni siquiera PMs mujeres tenemos, ¿no? Mi segunda pregunta es, ¿qué tanto te molesta si yo el día de mañana llego al trabajo, yo no oculto mi bandera y me traigo mi bandera arcoiris a mi escritorio? ¿Qué es lo que van a decir mis compañeros de trabajo? Mira, nosotros respetamos, nosotros respetamos qué es lo que hagas de tu vida personal, pero te recomendamos que no traigas esas expresiones a la empresa. Y la tercera pregunta que yo hago es, oye, ¿tienes algún inconveniente con mi diagnóstico de autismo? Y la primera respuesta es, ¿eres autista ni siquiera se te nota? Pues no, no se me nota porque llevo muchos años despejeando, ¿no? Pero, ante esas tres preguntas, lo que yo he visto es que cuando yo empiezo a hacer esas preguntas, me caigo del proceso de entrevistas. Y generalmente estas preguntas las hago ya que llegué a los últimos filtros. Entonces, si ya llegué a los últimos filtros, significa que a nivel técnico lo tengo. ¿Sí me explico? Porque ya hice el examen técnico. Significa que algo de esas preguntas molestaron a mi entrevistador. Y nunca, nunca he obtenido retroalimentación real de cómo es el proceso de selección. Y si en ese proceso de selección mi nivel técnico no fue el suficiente, de verdad, yo no me entero. No sé si Diana, ¿quieres comentar algo? Sí, es un tema, pues el tema justamente de no hay transparencia en estos procesos, no está regulado en estos procesos una forma que realmente permita entender qué es lo que está pasando, si realmente en algún proceso está habiendo discriminación o simplemente la persona no ocupe el perfil, etcétera. la empresa al fin y al cabo y generalmente la persona de RH es la que termina decidiendo de forma prácticamente arbitraria sin dar ningún tipo de explicación y eso sí se presta mucho a que desde ahí haya un sesgo ya de contratación. Y luego está este tema de la gente que está como en contra del tema de las regulaciones o de las cuotas, etcétera. Pero la verdad es que existen cifras y estadísticas que nos demuestran que es necesario. Sí es importante entender que estos problemas no se resuelven a fondo a raíz desde lo social pero también desde lo legal hay cosas que hacer porque mientras se resuelve lo social y mientras avanzamos como sociedad hay personas sufriendo los efectos de esta discriminación que están claramente mostradas en las estadísticas por ejemplo. Actualmente se gradúan muchas más mujeres en varias áreas estratégicas de tecnología y sin embargo cuando nos vamos hacia los empleos y vemos quién está contratando a quién están contratando vemos que los puestos de liderazgo etcétera están cubiertos por hombres entonces sabemos que hay más mujeres graduadas y luego tenemos que todos los puestos están ocupados por hombres bueno está pasando algo ahí definitivamente hay muchas estadísticas que demuestran que más allá de las habilidades que pueda tener la persona siendo una persona trans siendo una persona con alguna neurodivergencia o discapacidad más allá de que puedan cumplir o no el perfil sí hay una discriminación sistemática que le impide obtener los empleos y es para esas personas que existen estas leyes que no se trata de decir yo quiero que esta persona nada más porque sí tenga un espacio en la empresa sino se trata de decir yo quiero que esta persona no importe su discapacidad su género su lo que sea si cumple los requisitos pueda entrar no es compensar simplemente ese sesgo que está habiendo en las contrataciones y bueno creo que mucha gente cuando se habla de las cuotas etcétera es la parte como que no están entendiendo realmente oye justamente ayer estaba viendo estaba leyendo una estadística de un estudio de McKinsey que me impresionó mucho que sí ha crecido esa matrícula en las carreras de tecnología en cuanto a mujeres y no binario y también de diversidad racial pero no han crecido los empleos ¿no? o sea entonces o sea o han entrado y no se han podido mantener ¿por qué? porque bueno se han salido o de plano pues no han sido contratadas ¿no? ¿por qué? porque las organizaciones no están conscientes de que las diversas audiencias tienen diferentes necesidades o sea tenemos diferentes necesidades entonces las organizaciones además de ponerlo un papel realmente tienen que hacer algo para entender o sea y ser conscientes que que tenemos distintas necesidades ¿no? o sea como siempre les he dicho o sea ser equitativo no es este todo lo mismo ¿no? ah pues ahí estás y te acepto ahí estás este igual que los demás pues que no necesito ser igual que los demás porque yo tengo otras necesidades necesito que tú que mi compañera de trabajo que mi líder de proyecto entiendan ¿no? o sea cuáles son mis necesidades y bueno este no sé si tenían otro comentario al respecto mira yo te voy perdón bien yo te voy a comentar que a mí no me encantan las cuotas de género y no me encantan las cuotas porque es una lucha y estoy hablando ahorita desde un privilegio del cual soy bien consciente soy una mujer cis y soy una mujer cis blanca entonces no me encanta el tema de las cuotas porque entiendo que es forzar a las empresas a hacer algo que no quieren pero es algo que realmente es necesario y ¿a qué me refiero? ¿por qué no me encantan las cuotas? porque someten a las personas de la diversidad a un estrés ¿a qué estrés te someten? a entrar a un lugar donde entrada estás irrumpiendo legalmente y rompiendo el ecosistema hegemónico que tienen dentro de la empresa ¿sí me explico? entonces por eso no me encanta porque a la diversidad la ponen en un estado de estoy entrando a la fuerza aquí y estoy entrando a la fuerza sin que nadie prepara la empresa y sin que nadie prepara la institución para recibirme a mí en medio de mi diversidad o sea prácticamente caigo como el frijol en medio del arroz y un frijol al que van a andar basureando esa es la razón por la que no me encanta el método de la inclusión porque generalmente en México como que no hay herramientas de acompañamiento para que existan las cuotas simplemente se imponen las cuotas y pues vas a sales de sufrir de un universo a sufrir a un universo pero ahora con traje y zapato de vestir ¿no? entonces esa es la razón por la que no me encanta pero sí puedo decir que es necesaria perdón no no te preocupes te tengo que responder en este momento y aquí sí es un tema pues yo preferiría sufrir en el otro universo pero teniendo que comer ¿sabes? o sea el asunto es que puede ser puede ser muy de que ah es que voy a ir a enfrentarme un mundo que no está dos cosas y todo el mundo lo dice es que yo no tengo la obligación bueno ahora lo escuchamos de un influencer por ahí yo no tengo la obligación y yo no represento a nadie no pero sí porque si la gente te conoce si la gente te ve que haces el trabajo si la gente se ve que cumple si la gente se ve que eres buena onda pues va a conocer a alguien y va a ser un primer referente positivo en cuanto a su experiencia eso por un lado y por el otro vuelvo a mí no me importa ¿sabes? o sea a mí no me si mañana probaran la cuota arcoiris que estaba buscando una diputada trans yo me levanto y le aplaudo y le doy mi voto ¿por qué? porque hay mucha gente puedo hablar por mí que yo afortunadamente puedo trabajar freelanceando una cosita aquí otra cosita allá y más o menos vas a completando pero hay gente que no tiene esta posibilidad y perdón yo aparte de la cuota de inclusión yo lo voy a llevar más allá espacios para que aprendan ok ¿sabes qué? no sé programar pero sé español no le inglés ok vente y te pongo de shadow con un developer que sea tech lead o con alguien que tenga el conocimiento técnico y te pongo a que aprendas o sea si realmente la persona tiene el interés de aprender y de conservar una posición que se dio por cuota pues se va se va a esforzar para aprender y para decir ok me dieron la posición por cuota pero eventualmente si avanza si evolucionas tu tech lead va a decir oye espérame no me vayas a despedir a mi chavos dale la posición del developer que nos está que está renunciando porque ya sabe lo que hay que hacer cómo hay que hacerlo conoce el entorno conoce el ecosistema conoce los servidores dependiendo del área por supuesto y entonces yo prefiero mil veces que se empiecen a abrir las posiciones de esa manera a que de veras RH se haga menso perdón por la expresión por dos años para luego venir a decir ay cerramos la posición fíjate que curioso que le atinaste a un proceso de una persona trans y de una persona que es parte de no solo de un grupo vulnerable y tú la estás dejando sin empleo y a veces dejándola con la expectativa de si te vamos a contratar no puedo dar nombres por ética no doy nombres de empresas pero de veras hay gente que te dice espérame no hagas proceso con otra empresa porque yo te voy a contratar y a la hora de la hora se echan para atrás y salen corriendo y entonces a ver yo prefiero mil veces las cuotas aunque sabemos que de las cuotas va a haber gente que también llegue y no pueda dar el ancho en una posición diga yo quiero trabajar en un banco y no pueda porque no tiene las habilidades de contabilidad o de finanzas o lo que se necesite pero al menos en tecnología a mí me queda claro que quien quiere aprender tecnología y se disciplina aprende y podría estar en cualquier posición vuelvo a decirlo el problema es que RH o el Teglid 1 o el Teglid 2 o el manager o el PM pues muchas veces te cierra la puerta ¿por qué? porque pues prefiere alguien con quien ir a comerse unas alitas terminando el trabajo y no alguien a quien le tiene que preguntar oye ¿cómo te fue con tus exámenes de endocrinología? o oye ¿cómo te sientes? o oye ¿cómo vas con tu medicamento? no sé si hace sentido a lo que me refiero y es parte que también se tiene que trabajar desde la cultura organizacional no es un tema que sea solamente de la persona o sea no es un tema individual y vuelvo si no se está midiendo el primer problema que tenemos es que al no haber métricas no hay forma de que podamos justificar o decir tal empresa discrimina aunque esté en la lista de la revista que empieza con F de empresas más incluyentes porque al final del día no hay una métrica y por una o por otra razón las mismas empresas se resisten a tomar las métricas porque saben que van a salir mal evaluadas y porque al salir mal evaluadas lo único que se va a generar es ver en el espejo un no somos incluyentes hacemos como que somos y cuando eso caiga como un reality check a la empresa entonces ahí tenemos un problema porque es entrar gente que no es de la empresa a buscar dónde están los puntos débiles y a corregirlos y en el corregirlos muchas veces desgraciadamente es hablarle a la gente de rangos más importantes y decirle oye tu gente no está siendo incluyente oye pero si tenemos un equipo de diversidad de 50 personas pues sí pero probablemente son personas sí setero en hablando de CIS Passing que no son visibles que realmente pues pasan de manera transparente en la empresa y o te contestan con ah es que tenemos una planta de 20 mil limpiados y cuántas personas trans ah tenemos una y está en producción y es como y tu inclusión dónde está la inclusión de la que tanto hablas y de la que tanto presumes entonces te digo yo no sé yo preferiría mil veces que haya cuotas y sufrir teniendo comida a que no existan como hasta ahora y haya mucha gente conozco gente trans con dos carreras que no encuentra un acomodo ni en tecnología ni en su otra carrera porque la discriminación empieza en RH perdón por extenderme tanto creo que Diana quería comentar algo sí justamente sobre este tema como de ser una persona diversa en un ambiente hostil creo que podemos abordar la parte laboral desde el símil con la parte educativa y también otro fenómeno que sucede que es el clóset laboral ¿qué sucede en la educación? por muchos años por ejemplo las personas trans las personas neurodivergentes etcétera han tenido más complicaciones porque el mundo educativo está diseñado específicamente para personas neurotípicas y discapacidades con pues un tema también de ser sí, etcétera ¿no? entonces en general han sido ambientes muy hostiles y sabemos que algo que pasó por muchos años y que sigue pasando en una buena medida es el abandono escolar ¿por qué? porque las personas no soportan estar en ese ambiente hostil muchas veces prefieren dejar de ir a la escuela en todos los niveles desde la primaria hasta la universidad con tal de no seguir en un ambiente que es hostil con su identidad o alguna situación que están viviendo entonces realmente es como un símil que podemos ver como a medida que hay más regulaciones más programas integrales no solamente cortas sino integrales en general ha mejorado ese tema del abandono escolar y creo que lo mismo tendría que pasar en el ambiente laboral ahora otra cosa que también podemos ver es el tema del clóset laboral muchas veces las personas cuando entran o cuando necesitan realmente comer anteponen pues esta necesidad a cualquier otra por ejemplo expresar libremente su identidad de género que sucede que para poder entrar a una empresa sin necesidad de estar sufriendo constantemente discriminación se regresan al clóset mientras trabajan en esa empresa es decir hacen como si no pasara nada tratan de ocultarse no muestran nada de su vida personal en la que pueden ser una persona de la diversidad y ante la empresa hacen como que son personas cis hetero etcétera ¿no? esto obviamente trae problemas a nivel emocional por supuesto que después sale peor pero es una forma que también tienen las personas de escapar o de sobrevivir a un ambiente hostil entonces ¿qué pasa? por ejemplo en las empresas muchas veces tenemos una empresa que dice ser incluyente pero si en los pasillos tenemos comentarios homofóbicos transfóbicos machistas etcétera estas personas que a lo mejor se encuentran en esta especie de clóset laboral deciden no salir de ahí deciden no ser parte de esa diversidad visible y al mismo tiempo perpetúan este sistema en el que no es un buen lugar para las personas diversas ¿no? entonces creo que también es importante entender este símil porque muchas personas sí van a decir ¿sabes qué? me importa más comer pero la solución entre comillas que le van a encontrar a esto es pues sacrificar también la parte personal a costa de comer precisamente justamente ahorita estoy viendo un comentario en el chat que Elvia nos platica por ejemplo dice yo tengo una pareja mujer y no este no podemos como decir ¿no? o sea ¿por qué? porque no es válido o sea entonces bueno tener que vivir con eso este estoy leyendo rápidamente el chat y también viendo si hay preguntas antes de que sigamos porque ya nos queda poco tiempo y bueno obviamente la pregunta es ¿cómo discrimina RH en el tema de diversidad? creo que ya hemos platicado de eso pero ¿cómo podría cambiar? ¿no? o sea ¿cómo qué consejos? bueno desde mi punto de vista pues obviamente este que nos den una retro ¿no? o sea cuando no nos van a contratar o cuando no nos contrataron que no dejen el proceso ahí nomás y que contesten algo ¿no? creo que no saben qué contestar y ese es el problema pero a ver ¿qué pueden opinar al respecto? yo creo que como dice Caro yo estoy no me encantan las cuotas como las quieren imponer en México pero para mí es como vamos a satisfacer pirámide de Maslow en orden te doy de comer o sea sí te voy a obligar empresa que te contrates pero mi queja real con el gobierno mexicano es si vas a imponer una cuota de género por favor ok ya llenaste el vaso a la primera etapa ya te doy de comer ahora por favor satisface la parte emocional que está en medio obliga a las empresas a capacitarse sobre diversidad y no solo en el de la bandera LGBT hay muchas otras banderas allá afuera de las cuales la gente no tiene conocimiento en lo más mínimo y la gente se abraza la bandera que más vende y todas las demás banderas son invisibles o sea las personas de la G son más visibles que las de las otras letras entonces si vas a abrazar una bandera abrázala con la multitud de colores que trae eso y edúcate sobre la multitud de colores porque esa es tu obligación dentro de una cuota de género y la otra cosa como consejo que yo daría es empresas de verdad hagan exámenes técnicos exámenes técnicos que puedan utilizar las computadoras pruebas técnicas reales a sus participantes y por favor si vas a decirle a una persona que no porque sus skills no están bien dale los resultados de tu prueba técnica demuéstrale por qué no está dale una prueba concreta de que a nivel técnico no cubre porque también es muy válido para las empresas decir no pues no cumple el perfil cultural qué de tu perfil cultural no cumplo quieres una persona que piense critique juzgue que te dé retroalimentación como empresa para posicionarte a otro lugar o quieres bestias de trabajo que no te cuestionen y es que ese es el valor de la diversidad el valor de la diversidad dentro de las empresas es poder cuestionar soluciones y más en tech desde diferentes puntos de vista porque la tecnología debería de ser democrática y entre más gente de mayores puntos de vista construya tecnología menos personas se quedan fuera de la tecnología y ese es un problema entonces ese sería mi consejo si yo pienso que el tipo de acciones que se podrían impulsar sería relacionada sobre todo a temas de transparencia respecto a los procesos de contratación en este caso justo como tomar pues tal vez un examen estandarizado respecto al puesto al que vas a entrar de manera de manera que si se pueda comparar entre los diferentes candidatos realmente quién es el que el que está destacando más en su parte técnica y en las diferentes partes creo que eso podría ayudar mucho no solamente desde las empresas que tengan la iniciativa aunque no existe la ley sino también desde la ley en caso de las empresas que se resisten mucho a este tipo de iniciativas pero sí creo que también es un tema como mencionaba hace un rato que no se debe quedar solamente en la ley o en las reglas y los contratos sino también en lo social creo que es importante que entiendan que esto solamente es una base de la pirámide para construir sobre ello algo más el tema social realmente justamente inculcarle a las personas qué es realmente la diversidad porque es importante para la empresa etcétera oigan y yo quiero nada más comentar que no tenemos nada en contra de todos los que están escuchándonos y las que nos escuchan de recursos humanos no tenemos nada en contra de ustedes y me atrevo a decir porque era un como mala concepción que yo tenía es que estas personas que están en esas áreas muchas veces pues no saben qué hacer no o sea tienen distintas directrices personalmente este me atrevo a decir que nos apoyan bastante y que apoyan todos los temas de diversidad e inclusión pero pues sí o sea están de alguna forma confundidos no tienen bien los lineamientos no saben qué hacer entonces les dicen contrata así pero luego a la hora de que tienen este no sé varias personas en la mira por decirlo en la lista pues hay distintos aspectos que los obligan o las obligan a pues no seguir esos procesos de contratación o sea lo que voy es que que no es porque sea realmente el área de recursos humanos o sea realmente las direcciones que da una empresa y que estoy también prácticamente segura que si hubiera una persona o real no una persona porque desgraciadamente pues la persona a lo mejor después al día siguiente ya no está ahí pero que realmente hubieran procesos y hubiera que sí se siga esa cultura como estamos diciendo pues ayudaría mucho a que los procesos de contratación mejoraran o sea lo que voy es que no solo ahí está el problema no solo en el proceso sino realmente la directriz viene de muy atrás desde a lo mejor los líderes de proyecto de a qué personas están buscando y que puedan llegar a rechazar al final y digan no estas no por esto y por esto y mejor con esto conscientemente y por eso qué bueno que Monse decía oye que hagan bien los exámenes técnicos y que me digan ¿no? o sea realmente pues no lo pasé ¿no? porque pasaron los de al lado pero o sea pero bueno ojalá que eso ese es el mundo ideal tengo más comentarios aquí de que igual están pues sí o sea no les encantan las cuotas de género pero sí como dicen hay que comer entonces y desgraciadamente pues sí o sea vivimos en un mundo en el que tenemos que ser bien valientes y que desde que escojamos la carrera y que vamos a esa industria y que ya sabemos a lo que vamos ¿no? desde que vas a tal empresa y ya sabes a lo que vas que vas a ver a lo mejor puros hombres trajeados como decían hace rato o sea pues ni modo nosotros estamos conscientes de eso y también tenemos que ser bien valientes bien valientes porque vamos a vivir siempre enfrentándonos y teniendo que luchar contra algo lo cual no debería ser pero pues así es Simón ¿qué vas a contar? perdón nada más me gustaría decir algo a ver a mí no me encanta como se establecen las cuotas de género en México ojo pero no estoy diciendo que no sean necesarias y para toda la gente que no que se dice que dice es que no me encantan las cuotas de género como yo a ver yo tengo una razón y es no quiero sufrir discriminación pero si tú de repente en tu discurso está no quiero una cuota de género porque no quiero convivir con alguien diferente a mí ahí el problema no es la cuota de género ahí el problema eres tú que no sabes exponerte a la diversidad y que quieres mantenerte en la ignorancia entonces si no te gusta la cuota de género dan una razón válida de por qué no te gusta no nada más del no me gusta porque no me gusta yo ya dije la mía es porque no quiero volver sufrir a un lugar donde no me acepten la tuya porque es porque es tu no gusto a la nota a la cuota de género porque te da cosa que la gente a la que tanto tiempo oprimiste por ser minoría te trata igual lo que te choca te checa ¿no? sí también a veces suele salir este discurso de es que todos sufrimos a todos nos cuesta encontrar un trabajo etcétera ¿no? este discurso de todos tenemos problemas pero realmente cuando vamos a las estadísticas cuando vamos y medimos realmente estos procesos sistemáticos de discriminación vemos que realmente las poblaciones hay poblaciones que son más vulnerables que otras a sufrir discriminación y a que les nieguen trabajos incluso tenemos casos muy reales muy tangibles de gente por ejemplo como te decía Caroline de gente que ya trabajó en una empresa grande ya dirigió un equipo inmenso pero en el momento en que tiene su diagnóstico de neurodivergencia en el momento en que tiene una salida del clóset ya más abierta ante la empresa etcétera en ese momento todas las oportunidades se vienen abajo si sale ya no lo vuelven a contratar se estaba liderando se estaba creciendo ya no sigue creciendo y esto lo podemos ver claramente o sea realmente no hay donde ocultarlo no podemos taparlo con el dedo es cierto que todos tenemos problemas para conseguir trabajo etcétera pero no por eso vamos a hacer menos a poblaciones específicas que sí tienen bastante más complicación y que muchas veces tienen problemas para conseguir empleos incluso en los empleos más sencillos en un McDonald's en una tienda ¿sabes? yo creo que lo que tenemos que trabajar mucho es obviamente gracias a que estamos en estas iniciativas y que hayan muchas más que tengamos más aliados pero que eso y también que vean los beneficios ¿no? de tener un equipo diverso que vean realmente los beneficios tangibles porque tener a gente diversa no nada más te suma ideas sino que lo que siempre digo es te va a multiplicar ideas porque te da distintos puntos de vista distintas necesidades distintos este pisos ¿no? o sea y eso te va a poder te va a abrir ¿no? o sea y con el reto yo creo que es cómo presentar esos beneficios ojalá que podamos trabajar para tener mayores estadísticas de qué es lo que está sucediendo desde el reclutamiento de qué es lo que está sucediendo realmente de que se mantengan ¿no? como dicen o sea en esas empresas y que pues vean los beneficios porque creo que también eso eso no está siendo claro oigan no sé si quieren dar un último comentario ya se nos fue el tiempo ¡ah! podemos estar aquí todo el día pero bueno ¿con qué? a ver ¿qué les gustaría que se lleve nuestra audiencia el día de hoy? vamos a cerrar con eso voy a ir corriendo tres cosas métricas porque sin métricas no hay mejora aparte de las métricas entorno laboral sin duda la parte fuera del papel es clave para poder hablar de una inclusión y una equidad real y si a mí me lo si yo tuviera una varita mágica para poner yo sí pondría en RH alguien que pueda estar no sé si llamarle auditoría pero estar haciendo una revisión de realmente por qué la gente entra o no entra a una posición y poder dar ese seguimiento que ojito en muchas empresas suele ser como a esta persona ya no entró ya ni le llames y ya no importa ahí deja votado el proceso en lugar de tener la cortesía de llamar y decir oye no te quedaste porque fallaste en la psicológica o fallaste en la prueba técnica tres que hablaba de lo que son no sé certificados ah bueno entonces ahí pues yo ya tengo un área de oportunidad para crecer para capacitarme en eso pero vuelvo creo que esas tres y perdón una disculpa a la gente de RH que si haga su chamba bien yo sé que no todo el mundo es quien quien es así pero en la generalidad y hablo desde mi experiencia personal al menos las últimas 10 empresas grandes con las que hablé son el perfil del que estoy hablando por eso lo hablo yo sé que hay excepciones y aquí hay gente que hace muy bien su chamba muchísimas gracias por la invitación y adelante chicas hasta pronto ¿Quién nos quiere comentar algo? Yo pues hablar sobre todo de cómo esto se construye en varios niveles tiene que ser una solución integral que puede venir desde la parte legislativa desde incluso iniciativas de individuos dentro de las empresas aún si no hay una ley que los obligue solamente por el hecho de hacer que las empresas sean más diversas y mejores educarse educar etcétera pero también es muy importante luchar por la parte legal por la parte regulatoria en temas sobre todo de métricas de transparencia es muy importante la transparencia ayuda en todos los sentidos siempre que se trata de diversidad política entonces creo que es muy importante pensar en esos términos y sobre todo recordarles que cuando estamos hablando de diversidad estamos hablando de todas las diversidades que hay no solamente diversidad de género no solamente diversidad pues sentimental etcétera sino en general todas las diversidades son importantes y no porque un porcentaje de la población de cierto tipo de diversidad sea más pequeño es menos importante y pues eso es lo que me gustaría que piensen gracias Diana Monse no yo solo como decía Diana es como lucha lucha también tú desde tu pinchera exige los resultados de tus pruebas de cuando cuando pasas a una entrevista de trabajo exígelos y haz público que lo estás exigiendo y que no te los están dando porque es muy válido siempre va a haber alguien que se sume a tu lucha y entre más visibles seamos pues más pronto nos van a resolver si nos seguimos escondiendo más difícil va a ser bueno pues no me queda más que darles gracias a todas por acompañarnos y por compartir la verdad me quedo con muchísimas ideas y ahorita voy a anotar y voy a ver qué puede hacer Sofa Guru desde nuestra trinchera como dijo Monse creo que todos y todas tenemos una tarea al respecto de nuestra trinchera podemos hacer mucho y bueno pues muchas gracias las invito a continuar nuestras sesiones ah y ojalá que tengamos muchas más prácticas y espacios al respecto porque hay un chorro de otras cosas que discutir y bueno gracias por estar aquí les mando un abrazote ojalá que les vea en persona pronto abrazos